Hay una parejita que no se ha amistado todavía y que no sé si se vaya a amistar Ay, pero yo sé, están cerquita, cerquita de Arreglara, yo sé a quién te refieres ¿A quién? A Yamila y Ernesto Por supuesto que sí Están, pero cariñositos, cariñositos Esta semana tuvieron un fuerte acercamiento con una cancioncita muy especial Ay, no sé ¡Suéltame la díga y meto! Ya, basta ya Algo más Con esta canción se acercaron, se comenzaron a reír un poquísimo Así, entre broma y broma Sí, están, ay, Ernesto, también Ay, y así yo sé que ellos van a recuperar un poco la amistad que tenían Y quizás más adelante la relación que tuvieron de un mes Vamos a ver lo que pasó, porque donde hubo fuego Cenizas queda, definitivamente Amaste o amas verdaderamente a Ernesto Hablar de amor en menos de tres meses para mí es muy difícil Para mí el amor viene con el tiempo Yo para mí las personas primero a uno le entran por los ojos Y como digo, porque es lindo, porque tiene una galantería con una Pero después viene el amor, cuando realmente conoces a la persona Entonces, ¿qué sientes por Ernesto? Cuando estuvieron juntos, ¿qué sentías? Si no era amor, ¿qué era? Cariño, ¿cómo no se lo va a hacer? Mariposa, diría No, mariposa, o sea, sentir un cariño, un afecto, una adoración importante Es estar con una persona a la cual vos, o la persona o yo elegí para seguir conociéndola Para que tengamos un futuro y después de ahí decir Bueno, realmente es la persona que realmente amo, porque el tiempo lo dice Eso quiere decir que tú para poder amar a alguien necesitas que pasen por lo menos más de tres meses Sí, por supuesto Para ti sería difícil decirle a una persona te amo en tan solo tres meses Me parecería una barrabasada y una mentira Y que no hay que dejarse engañar a todos, le digo Porque esas maripositas a veces uno lo engaña y dice, estoy enamorado y al final Son gases Claro, ahí donde todo eso terminó, donde ya que te canten una canción no es suficiente Ahí realmente se siente si quieres estar con esa persona Qué bonito ver a la oruga convertirse nuevamente en mariposa ¿Me han contado que el sábado se han ido al cine? ¿Es verdad? El sábado se estaba yendo su amiga, la que había pasado acá Y estuvimos en el cine, ahí nos fuimos a tomar algo Pero eso es lo que vamos a seguir haciendo porque somos amigos Porque nos llevamos bien, porque podemos conversar de distintas cosas Y eso es lo que estamos tratando de recuperar, la amistad Pero puede ser que vuelvan o no Yo creo que poco a poco la experiencia nos va demostrando a nosotros Que nos podemos llevar mejor como amigos que como pareja de repente Ya dejaste a Yamila, ya suena Si no, ya le dejé todavía a Yamila ahí en plaza servida y se queja Que se van juntos Mira, mira, mira Ah, retomando Y bueno, al ritmo de Corazón Serrano, hermano Nosotros vamos a un cortecito Río, emperrón, emperrón Y volvemos con el especial de combate